Esta mañana hemos entregado aquí en el Centro de Recursos Juveniles los diplomas a los 29 alumnos y alumnas que han sido este año los encargados de estar en los institutos como corresponsales juveniles, tanto en los institutos como en la UPCT, en todos los institutos de secundaria y formación profesional, así como en la Universidad Politécnica de Cartagena y han sido coordinados y apoyados en todo momento por el Informa Joven. Estos jóvenes además este año han tenido que adaptarse a la nueva situación y para ello se ha creado una cuenta de Instagram conjunta arroba corresponsales barra baja cartagena, en la que han transmitido toda la información que les íbamos pasando desde la Concejalía de Juventud. Entre otras informaciones que han ido pasando han sido los programas del TELA, el programa de Tiempo Libre Alternativo, también el asesoramiento sobre temas educativos, laborales, de salud y género o de movilidad y también toda la información sobre becas, ayudas e incluso campañas de concienciación. Además estos corresponsales también nos han ayudado y han participado activamente en los diferentes eventos que hemos realizado como la Noche de los Museos, el Día Internacional del Libro, el Día Internacional de la Mujer o el Día Europeo de la Información Juvenil. Agradecerles como siempre el gran trabajo que han realizado y más en la situación que hemos tenido actualmente porque han logrado que a través de ellos podamos difundir nuestra información a la juventud cartagenera. Agradecerles como siempre el gran trabajo que han realizado